Protomártires de la congregación salesiana, los santos Luis Versiglia y Calixto Caravario nacieron en Italia. Luis Versiglia en 1873 en Oliva Gesi, en Pavia. Ingresó a la congregación salesiana en 1888 y en 1906, ordenado sacerdote, fue enviado a China con el primer grupo de misioneros salesianos. Nombrado obispo en 1921, ordenó como sacerdote al misionero salesiano Calixto Caravario, quien había nacido cerca de Turín en 1903. Ambos fueron martirizados el 25 de febrero de 1930, mientras viajaban a las misiones de Lin Chou, y cuya embarcación fue atacada por piratas que los golpearon y fusilaron por defender a unas jóvenes estudiantes y catequistas que viajaban con ellos. Varias de sus reliquias se conservan en la Basílica de María Auxiliadora en Turín.